Compatriotas, como todos sabemos, el mundo entero se enfrenta a una de las peores crisis sanitarias y económicas de los últimos 100 años. Una crisis que cuando parece que podría terminar, nos sorprende de nuevo cómo está sucediendo hoy, ejemplo, Europa, con severos rebrotes, peores incluso que la primera oleada. En febrero de este año, a nuestro país se le pronosticó un terrible panorama en el que el sistema de salud colapsaría y la hambruna generaría una convulsión social sin precedentes. Frente a este escenario, nos preparamos y nos reunimos con la mayoría de sectores de la hondureñidad en mesas de trabajo para buscar soluciones que no nos llevaran a tan terribles situaciones. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Tomamos decisiones duras para la economía, pero necesarias para preservar la vida de los hondureños. Porque siempre desde el día uno lo dejamos claro a todos los sectores y no cedimos a ninguna presión. La prioridad de este gobierno fue, es y será salvar vidas. Hoy podemos decir que en un trabajo en equipo, Honduras venció todos los pronósticos. No ha sido una tarea fácil, pero unidos, con responsabilidad y trabajando por el bien del país, poco a poco podemos empezar responsablemente esta nueva realidad que nos va dictando la mesa multisectorial. Hoy Honduras se reactiva de a poco, gracias a todas estas decisiones en conjunto, a la conciencia de la mayoría de los ciudadanos, a Honduras Solidarias, que llevó alimentos a más de tres millones de personas en alta necesidad durante la cuarentena, también a la creación de Fuerzo Honduras, el programa que ha llevado la salud y prevención a cada rincón del país, a cada municipio, con la instalación de centros de estabilización o triajes, así como brigadas médicas, atendiendo y dando atención temprana a cientos de miles de compatriotas. De esta forma, evitamos que nuestros hospitales siguieran desbordándose, como sucedió en algún momento. Hoy los centros de hospitalización del país tienen nuevamente capacidad de atención, están mejor equipados y preparados para atender no solo la pandemia, sino que otras enfermedades, dejando así ya un nuevo sistema de salud robusto, cercano a la gente. Estas no son palabras, son hechos para usted, son hechos para todos. Desde el día uno, este combate ha sido en equipo, porque es la única manera que podemos vencer esta guerra. Todas las decisiones que se han tomado para atender la salud de los hondureños, han sido escuchando el aporte de los expertos, médicos, científicos, que han colaborado como verdaderos héroes por su país. Han dado la cara frente al enemigo y crearon lo que hoy es considerado a nivel mundial uno de los mejores tratamientos para el COVID, el tratamiento catracho, pero también el tratamiento maíz. Ambos protocolos han salvado la vida de miles de compatriotas, ya sea aplicados en los hospitales, sindicados en los triajes o en las brigadas. Hondureños, esta lucha es de todos, y frente a las fases de apertura de la economía, no podemos bajar los brazos, no podemos descuidarnos ni un tan solo momento. El país no soportaría un nuevo cierre de la economía. Nos enfrentamos a una crisis económica casi cuatro veces más grande de lo que nos dejó el huracán Mitch, que ha sido la peor de las catástrofes de nuestra historia. Nos costó muchos años recuperarnos de ese golpe. Por favor, no comete el error de pensar que esto ya se acabó. Vea lo que está pasando al otro lado del Atlántico. El virus vuelve y lo hace con más fuerza. El riesgo de contagio aumenta al ir abriéndose la economía. Si no nos cuidamos, si no seguimos los protocolos de bioseguridad, nos puede pasar lo mismo que están viviendo estos países de Europa. Podemos perder más compatriotas. Podemos nuevamente cerrar la economía con consecuencias catastróficas. No usar mascarillas es atentar contra la vida de los demás. No guardar la distancia también lo es. No lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar desinfectante. Honduras compromete su vida y la de los suyos. No asistir a un centro de estabilización, de salud, hospital o llamar al 911 al primer síntoma es poner en riesgo la vida de su familia, de sus compañeros, de sus vecinos, la de todos. Honduras es nuestra casa, es nuestra responsabilidad cuidarla. Estamos en un momento histórico del que no hay regreso. Tenemos que ganar y estoy seguro que lo vamos a lograr. Estamos reactivando la economía con impulsos históricos. A la micro, pequeña y mediana empresa. A estos emprendedores que generan más del 70% de los empleos del país. Hicimos lo que se había olvidado por tanto tiempo. Volvimos al campo. Y hoy estamos viendo los frutos de esa decisión. Tendremos una de las mejores exportaciones de café de los últimos años a pesar de la crisis. Así como en otros alimentos. Hoy nos hemos asegurado que nuestros productores tengan acceso a crédito blando. A largos plazos que nos permiten tener seguridad. Un respaldo de que habrá comida en la mesa de los hondureños. Y en varios casos a exportar. El compromiso de nuestro gobierno se mantiene más fuerte que nunca. Hemos redireccionado esfuerzos y continuamos con el trabajo que nos propusimos desde el día uno. Transformar Honduras. Nosotros lo estamos haciendo y unidos lo vamos a lograr. Vamos a levantarnos. Vamos a reactivar Honduras. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Que Dios bendiga a Honduras.